La abrí, vamos a voltearla Ay, esto aquí viene hecho un desastre amigos Forgetti Ok, sí, ahí se regresa saliendo el sustrato Pero esa vez preferí comprarlas y que me las mandaran así Que arriesgarme en el aeropuerto a que me las quitaran Que acaba de pasar una emergencia, tengo que ponerme a trasplantarla Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video Yo soy César Correa Y como está en el título, hoy te tengo un tema súper interesante Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy iniciamos este video en compañía de Almendra O ella en compañía de nosotros Y hoy vamos a tener este súper video, como lo hice en el título Porque vamos a hacer nuestro primer Inboxing juntos Es la primera vez que me llegan plantas a la casa en cajas desde otra ciudad Así que vamos a experimentar esto juntos, vamos a ver cómo me va Si es la primera vez que estás en este canal, te invito para que te suscribas Y actives la campanita Y si ya estás suscrita o suscrito y no has activado la campanita Te invito para que lo hagas Ahora sí amigos, comencemos En compañía de Almendra Mentiras, en compañía de ella no Porque vamos a ir a hacer esto en otro lado Y espero que las plantas hayan llegado súper bien Tengo mucha ansiedad Entonces empecemos de una vez Bien amigos, estas son las tres cajas que llegaron llenas de plantas del vivero Tierra Negra Y estoy muy emocionado por destaparlas Porque como les dije al inicio, es la primera vez que me llegan plantas a la casa Yo ya tengo en mis manos mi cafecito colombiano Este es el momento en que tú le das pausa a este video Vas a tu cocina, te alistas un mate, un jugo, un chocolate, un café, un té Lo que tú quieras para que te sientes a ver este video hasta el final Porque sí seguro que te va a encantar Les quiero contar amigos que estas tres cajas vienen llenas de plantas Pero no todas las plantas son mías Hay cuatro plantas que son de un amigo Que aprovecho que yo estaba allá para encargarlas Así que vamos a empezar a destapar estas plantas Vamos a iniciar por esta caja Tengo mucha ansiedad, me voy a dar un sorbito de café colombiano Así que voy a correr la cámara para que mires el detalle de las plantas que vienen en esta cajita Bueno amigos, vamos a empezar a destapar esta caja Aquí está como el flete Con esto es que se entrega el producto En este caso son las planticas Vamos a ver por donde la destapo La voy a destapar como por acá La verdad que es como donde tiene la entrada principal Es como por acá Así que quitémosle esta cinta Y tratemos de sacarla Ay, como lo destapamos Que sé que la principal era esta Pero como que... Ah, ya entendí Pues la principal es por acá Ay amigos A mí me gustaría saber en los comentarios Si ustedes compran frecuentemente plantas Que les lleguen a la casa O realmente nunca lo han hecho Esta es la primera vez A mí me daba mucho temor a hacerlo Pero esa vez preferí comprarlas Y que me las mandaran así Que arriesgarme en el aeropuerto A que me las quitaran Y ahora les cuento una historia Que me pasó en el aeropuerto ¿Cómo les parece que yo había comprado una planta En el jardín botánico? Y no me la dejaron pasar En el aeropuerto En el aeropuerto de Medellín Me dijeron que no Bien amigos Vamos a ver cómo llegaron Ya por aquí acabo de ver unas Vamos a ver Vamos a ver Bueno Ay, miren cómo llegaron Bueno, aquí llegó Ya vienen como con unos cauchos Vienen como pegaditas Espérate, miren Ustedes ven esto acá Estos son como unas amarritas Para darles estabilidad a las materas Y que no se muevan Así que Vamos a sacar esta primera Y este Es un Anturio Magnificum Miren cómo llegó amigos Pues llegó bien Entonces Este es el Magnificum Que costó 15.800 pesos Los colombianos aproximadamente Son unos 3 dólares 3 dólares y unos centavos Este es un Anturio Magnificum Miren qué hermosura Está pequeñito Pero está súper lindo Vamos a destapar la otra ¿Cómo les parece amigos? Bueno Estoy un poquito tranquilo Porque lo veo que llegó como bien Aquí tenemos otro Todos vienen igual ¿Qué hice las tijeras? Ya no las encuentro ¿Qué hice las tijeras? ¿Qué encuentro las tijeras? Bueno, puede ser Todas y todos Los tengo que sacar De la misma manera Ah bueno, no Mentira, es falso Miren Aflojémosle acá Y ahora Vamos a sacar Un Anturio Pedatum Este es un Anturio Pedatum Se costó 38.900 pesos Que son aproximadamente Bueno Son los dólares Que te dejo en pantalla El dólar es lo que te dejo En pantalla Miren cómo llegó Llegó bien Yo lo veo bien Ahora Vamos a ver Que viene acá Ah, verdad que tenemos Esa faro De la siguiente manera Este trae La amarra Por este ladito Trae la amarra Aquí como en esta esquinita Bueno Este Que nos llega acá Les voy a decir Este Anturio No recuerdo el nombre O sea No es un Creo que es un Magnificum Ah no Porque el Magnificum Fue el que sacamos ahora Ya les voy a dejar El nombre este Acá en la pantalla Porque no lo tengo Súper claro No es un Cristalinum Pero miren Pero miren que hermoso Tiene una bajita Nueva Yo creo que ese es un Forgetti Estoy casi que seguro Que ese es un Forgetti Y este otro Que tenemos acá Vamos a ver Qué es Qué puede ser Otro Forgetti Ok Si Ahí se le está saliendo El sustrato Se le alcanzó A pegar un poquito La tierra Acá se va a caer Ay no quiero que vaya a caer Encima de las plantas Vamos a sacar este Amigos Que es Otro Si no estoy mal A este De las plantas Va a salir Bastante Pierrita Y si no estoy mal Amigos Este Es otro Forgetti Y creo Que estas Plantas Son las de mi amigo Menos uno De los Forgetti Porque uno De esos Es mío Bueno Ya acabamos Con la primer Cajita Muchas gracias Al vivero Tierra Negra Por enviar Sus plantas De esa manera Tan adecuada Esta caja Me servirá De referencia Para cuando yo Envíe las mías Bueno amigos Entonces Ahora Vamos a destapar La segunda caja Y yo no sé Que hice Las tijeras Sigo buscando Mis tijeras Y que tal Que me hubiera movido Del sitio Si estuve acá Todo el tiempo Ay ya las vi Están debajo De la mesa Míralas Por acá Las encontré Bueno amigos Vamos a continuar Con la segunda Cajita Ustedes no se imagina La ansiedad Que me generó A mí Esperar tantos días Estas cajas Amigo Porque bueno Fueron casi Ocho días Desde que yo Compré las plantas Hasta que Me pudieron llegar Vamos a ver Que viene acá En esta caja Porque esta caja La enviaron Como solita No sé Que viene acá Y viene Súper protegida Súper protegida No sé Por dónde La voy a destapar Amigos Aquí viene Venga Ya les muestro Que viene acá Aquí Viene otro Anturio Pero Venga Que Como ellos Vienen ahí Pegaditos Este viene Súper pegado Este es otro Magnificum Este es otro Magnificum De los pequeños Del primero Que destapamos Ahora Inicialmente Ok Entonces dejemos Este magnificum Por acá Y ahora vamos Por la Tercera caja Vamos a ver Como Que viene acá Y como vienen acá Entonces Destapamos acá Destapamos acá Abrimos acá Y luego Acá Acá Y luego Acá Abajo Y luego Acá Abajo Ay aquí Vienen unos Yo creo que Estos de acá Ay Espérate Porque Tengo que Zafarle las Amarras Porque Viene súper Protegido En este caso Yo creo que El vivero Tierra negra Se merece Un 10 Porque creo Que empacaron Las plantas Súper bien Y me gusta Que estén Como tan Protegidas Vamos a ver Que viene acá Bueno Acá viene Un Marmoratum Vamos a destaparlo Para que vean Cómo llegó Miren amigos Bastante húmedo Este es un Anturio Marmoratum Que es el primer Marmoratum Que llegamos Y este Es de mi amigo Porque yo me compré Un marmoratum Grande Vamos a ver Bueno Vamos a destapar El siguiente Vamos a ver Este que es Este es un Forgetti Este es un Forgetti Amigos Miren Otro Forgetti O sea que no estaba Equivocado En la identificación De la otra planta Este es otro Anturio Forgetti Miren amigos Llegó súper bien Me encantó Cómo los empacaron Allá en el vivero La verdad que sí Porque llegaron Súper protegidos Ahora vamos a ver Cuál es la siguiente Y la siguiente Es esta Que es otro Anturio Pedatum Miren Es otro Pedatum Recuerden que Es uno para mí Otro para mi amigo Porque yo compré Uno en el vivero Y él Hizo la otra Compra a través De mí Perdóname Si no les estoy Mostrando bien A plantas Que está enfocado En ella Y no en la cámara Pero miren amigos Hermoso Este es un Anturio Pedatum Ahora vamos Por la siguiente Que yo creo Que esta otra Que voy a sacar Es Uno de estos Que este Es un Marmoraton Pero mi Marmoraton Yo lo compré Más grandecito Si usted está Suscrito a mi canal Hace tiempo Sabe que a mí me gustan Las plantas De tamaño grande Así que les voy a mostrar Este Marmoraton Miren amigos Ah no Mentiras Este no es un Marmoraton Este es Un Beichi Pero no es Un Beichi Este es un Híbrido De Beichi Mejor dicho Este es Un Beichi Díganme En los comentarios Cómo le parece Que es el Embalaje De las plantas En el Vibro Tierra Negra Porque yo La verdad amigos Estoy asombrado Y súper satisfecho De cómo las empacan Porque se ve Súper bien Y llegaron Súper bien Que es lo más importante Hemos acabado Nuestra Tercera caja Y ahora Vamos a destapar La última En la última Si tiene que Venir mi Pedátum Pero yo voy a aprovechar Para tomarme Un poquito más De cafecito Colombiano Bueno amigos Voy a alejar Un poquito La cámara Para que vayan Viendo cómo Están las plantitas Que llegaron Ya vamos a separarlas De mi amigo Y las mías Para poder ir A entregárselas Esa está como pesada Que será Lo que viene Ahí Yo no me acuerdo Haber comprado Tantas plantas Yo creo que en esta Caja grande Amigos Viene como Mucha tierra Regada Me parece Siento Esa está como Más difícil De abrir Vamos por atrás Yo creo que Hay que abrirlas Acá adelante Pues volvimosla Un poquito Aprovechando Que las plantas Están tan amarradas Bueno amigos La abrí Vamos a voltearla Ay esto aquí viene Hecho un desastre Amigos Hecho un desastre Ya sé Qué fue lo que pasó Ay amigos No Miren lo que pasó Esta planta Que compré Viene como A raíz limpia Pero porque Se salió Realmente Se salió de ahí Entonces Aquí acaba de pasar Una emergencia Tengo que ponerme A trasplantarla Pero pues tampoco Voy a correr Pero lo voy a hacer Muy pronto Esto es normal Que pueda pasar Obviamente Es súper normal Hace parte De todos los procesos De envío De plantas Entonces Este va acá Pero ya Este es Supuestamente Un spatifinium Miren qué belleza Es spatifinium Con esos Pelitos En la raíz Entonces amigos Tengo que ponerme A trasplantarla Ahorita en un momento Pero antes De trasplantarlo Revisemos las otras Y saquémoslas Ese sustrato Me interesa Conservarlo Para utilizarlo En la planta Para que no se estrese Tanto Así que bueno Vamos a sacar Este de aquí Este es un marmoratum Grandísimo Que a mí me encantó Llegó súper Lastimadísimo No mentira Súper lastimadísimo No llegó Solo un poco Pero Pero ya vamos a ver Vamos a ver Cómo lo sacamos De acá Esta bolsita Es que este viene En bolsa Por eso venía Dentro de otra bolsa Este amigos Es un anturomarmoratum Miren Que hermosura De planta Llegó Bien Ahora me voy a enfocar En sacar el sustrato De ahí Para la otra plantica Que llegó Con el sustrato Por fuera Bueno amigos Ahora vamos a contar Las plantas Que nos llegaron Nos llegaron Uno Este es Un forgeti Este es Un pedatum Este es Un marmoratum Y este es Un magnificum Estas son las cuatro plantas Que te dije Que un amigo Había encargado Aquí hay una Que me mandan A obsequiar Que es esta Y no he podido Identificarla Así que Voy a tratar Que para el momento De subir el video Les pueda averiguar El nombre Y dejárselo Por aquí abajito Es parecido Al forgeti Y también un poquito Al magnificum Pero no lo es Así que prometo Averiguarte La variedad De este Anturio Este fue un regalo Que me hace El vivero Tierra negra Así que Nuevamente Les mando Un saludo Muy especial Y muchas gracias Vamos a contarlas Cuatro de mi amigo Y mía Son un Dos Tres Contámoslas todas Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Plantas En total Llegaron Y miren Por ejemplo Esta de acá Tan grande Que también llegó Si escucharon Unos ruidos amigos Es porque Están haciendo Unos arreglitos En la finca Entonces discúlpenme Si escuchan Esos ruidos Entonces Lo que vamos a hacer Amigos En este momento Para terminar Este video Es que No puedo dejar A este A este Spatifilium Que según Fue lo que me dijeron Era un Spatifilium No lo puedo dejar Por aquí Así Entonces Aquí Ya tengo Mi materita blanca Y vamos a Transplantarlo Con el mismo Sustrato que venía No le vamos a añadir Otro sustrato más Porque Lo mejor que podemos hacer Es evitar Que él se siga Estresando Más de lo que está Así que Lo Transplantamos En el mismo Sustrato que venía Pero yo creo Que si me va a tocar Que añadirle Un poquito De otro Por encima Miren Va a quedar así Va a quedar aquí En esta matera En esta macetica Entonces Vamos a añadirle Un poco más De sustrato Porque lo necesita Yo ya tenía Mezclada Un sustrato Por acá Así que vamos a añadirle De ese sustrato Que es de los que yo siempre uso Y ahora Tener paciencia Para que esta planta Se nos ponga bien linda Y bien hermosa ¿Qué pasó? Por acá están jugando Unos perritos Bueno amigos Digamos que Me quedo muy satisfecho Con la llegada De las plantitas Porque llegaron Todas muy bien Pues hay unas Que tienen algunas Lastimaduras Y todos Pero hace parte Del proceso Ellas vienen De una ciudad Que es como A 8 horas De acá De distancia En carro Así que Antes no llegaron mal Y creo que llegaron bien Gracias al embalaje Que se hace Directamente Ahí en el vivero Porque es un embalaje Casi seguro Porque Las Amarran Con esas amarritas Hacen esto Que es súper importante Miren Tiene un papel Que protege Que el sustrato No se salga Y mucha cinta Y eso fue Lo que dificultó Que la planta Que venía acá Que es esta Digamos que Fue lo que provocó Que se saliera Que aquí No se le pueden poner Las cintas Entonces Obviamente se salió Pero Mire que El follaje De la plantica Está súper bien O sea que Ahí hay que tener paciencia Y dejarla En su nueva casita Que es esta Y esperar Que se siga Desarrollando Y se ponga Bien hermosa Yo la verdad Que es súper satisfecho Con este envío De plantas Porque pues Me llegaron Súper bien Yo les voy a quitar Esto Para que Respiren Para que Por fin Se puedan ir Como adaptando Acá Al nuevo ambiente En que están Vamos a quitarle Todo esto Al primero Ahora vamos a quitarle Al que me regalaron Estaban Estaban bien húmedos Amigos Bien húmedos Hay que dejarlos De regar unos días Para que se vayan Aclimatando Y hacer Transplantes Porque Digamos Mire que Las raíces De este Ya como están Entonces es mejor Transplantarlo Pero pues No hoy Eso lo vamos a hacer En el próximo video Estos otros Que son los cuatro De mi amigo Pues no los voy a destapar No les voy a quitar esto Para que lleguen A la casa de él Como bien Así que amigos Yo quedo Súper satisfecho De verdad Con el envío Que me hicieron De plantas Con este primer Video de Inboxing Porque estaba Súper preocupado Pensé que iban a llegar Peor Pero miren Gracias a Dios Llegaron súper bien Las planticas Y me gustaría Sabernos Comentarios Si han tenido Experiencias Con envío De plantas Así que No se olviden De dejarme Los comentarios Si han recibido Plantas Y desde qué distancia Y si han llegado Mejor o peor Que estas Que me llegaron A mí Bien amigos Ahora te voy a mostrar Brevemente Otras plantas Porque de ellas Vamos a hablar En el próximo video Por ejemplo Mira Este Philodendro Serpent Mira Qué espectáculo De planta Y te las muestro Para que estés Súper pendiente Del próximo video Mira este Anturio Luxuriant Mira qué preciosura Siempre soñé Tener estas plantas Que te estoy mostrando En este momento Por eso Quiero recordarte De que los sueños Se hacen realidad Mira esta Por ejemplo Es una Alocasia Déjame en los comentarios Cómo te parece Esta Alocasia Porque a mí Me encanta Demasiado exótica Mira este Anturio Qué hermoso Está Mira este Anturio Superboom Medellín Y mira Este Veichi Este Veichi Es diferente Al que me llegó De Medellín Porque este Veichi Es el Pues el Veichi original El que me llegó De Medellín Es el híbrido Así que quería Compartírtelo Para que estés Súper pendiente De los próximos videos Yo me voy a quedar Apreciando las plantas Que me llegaron Porque amigos Hemos llegado Al final de este video Espero que lo hayan disfrutado Como yo lo disfruté Grabándolo para ustedes No se olviden De dejar sus comentarios De dejar su like Chao Y nos vemos La próxima vez